Hoy quiero compartir una carta que escribí, carta que fue escrita con el alma y la tinta que usé fueron mis lágrimas. Hola, soy Elizabeth Sánchez y los espero en Viva las Tardes con Elaine en OBM Radio y OBM TV. Espero que lo disfruten. Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bello programa y los invitamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No se lo puede perder, tenemos muchas sorpresas. Así que hasta pronto. Bye, bye. Pregunté por qué me pierdo con frecuencia, por qué me son tan imposibles las tablas de multiplicar. Mis preguntas son otras de lo pasado.